Amigos, amigos, hoy les traigo algunas tomas de la localidad de Bellas Fuentes. Lamentablemente en estos días aún seguimos en tiempo de pandemia, así que ya saben amigos, hay que seguir con todas las medidas sanitarias. Lamentablemente en estos días, en algunas de las tomas, las calles de la localidad se encuentran muy vacías, ya que en estos tiempos la gente casi no sale por la misma situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!